que pues hubo limitaciones en la presencia de la comunidad, pues nos dice Angélica Correa que es la responsable del área de salud infantil de la Secretaría de Salud Departamental y que pues hubo un total de 219 dosis las vacunas que se suministraron y ya dice pues que para ellos una vacuna cuenta en lo que tiene que ver pues con las metas que se trazan. Vamos entonces a escuchar a Angélica Correa lo que nos manifestó acerca de cómo transcurrió esta jornada y bueno, cómo estuvo la participación de la comunidad. Es importante siempre agradecer este espacio que nos dan como Secretaría de Salud para el programa de salud infantil, para el programa de vacunación, expresarles que el día 27 de enero del año en curso, pues el sábado anterior realizamos nuestra primera jornada nacional de vacunación en unión pues a todo el país, nosotros como Guayare no podíamos quedarnos ajenos a esto y participamos efectivamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, fue con jornada continua, en los cuatro municipios tuvimos puntos de vacunación y logramos realizar vacunación a la población en general, desde niños recién nacidos hasta adultos mayores de 60 años. Entonces digamos que nosotros en vacunación siempre tenemos el lema que cada vacuna cuenta, entonces logramos intervenir, aplicar 210 dosis en un día, para nosotros como programa de vacunación es muy efectiva esta estrategia porque en un solo día de manera masiva logramos hacer intervención. ¿Cuánto era la meta, perdón Angélica? ¿Cuánto era la meta? La meta es llegar al mayor número de población posible, ¿listo? Porque pues ya estamos finalizando mes, municipio de San José por ejemplo tiene una meta de 90 niños mensuales, que en un día logremos vacunar 10 niños, 20 niños, eso les ayuda a ellos a la meta del mes. Lo mismo que a la más retorno tiene una meta de 17 niños mensuales, cuando yo hablo de 17 niños se habla de menores de un año, porque son 17 de un año, 20 de cinco años, son varios grupos poblacionales de manera mensual, pero en promedio pues hay unas metas ya establecidas que de aquí a diciembre tenemos que cumplir. Por ejemplo, de cinco años San José tiene que vacunar 1,007 niños de cinco años nada más, sin contar los niños de menores de un año, de un año, entonces es importante, cada niño nos cuenta para esta meta de vacunación. En total entonces ¿cuántas se aplicaron? ¿Cuántas dosis? De los biológicos trazadores, llamamos nosotros en el programa, logramos vacunar 210 dosis de biológicos trazadores, fueron muchas las dosis, pero digamos, cuando hablamos de biológicos trazadores, hablo de los niños de seis meses con tercera pentavalente, hablo de triple viral del año, hablo de DPT de cinco años, hablamos de vacunación de VPH, vacunación contra COVID-19, entonces en total de los biológicos trazadores para esta jornada, logramos administrar 210 dosis. Eso en personas significa, por persona trazador, 146 personas, sin contar los demás biológicos que administramos de manera rutinaria ese día en la jornada. ¿Cómo califican ustedes la asistencia de la comunidad? Estuvo bien la jornada, pero necesitamos que sean más activos, necesitamos que recuerden que los puntos de vacunación están disponibles todos los días, de lunes a sábados tenemos el punto de vacunación disponible, disponible desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la mayoría de las IPS, en Nueva Salud Integral, acá en San José, en Sanidad Policía y en el Centro de Salud San José. En Retorno Calamar y Miraflores, allá están laborando desde las 7 de la mañana en estos puntos de vacunación, que quedan la SR de Servicios de Salud de Primer Nivel, de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Entonces es importante que la comunidad asista, la idea no es esperar solo hasta los sábados que tengamos jornada nacional de vacunación, sino que de manera diaria pueden asistir a sus puntos de vacunación, aquellos que no pudieron asistir el sábado a la jornada, pueden asistir hoy, en este momento, a los puntos de vacunación a ponerse en aldeas en sus esquemas. Para nosotros cada vacuna cuenta y que en un solo día pudimos colocar todas estas vacunas, para nosotros es un éxito como programa. Entonces, por ejemplo, tuvimos 38 personas que vacunamos contra COVID-19, en un día que logremos vacunar 38 personas, es maravilloso. De hepatitis B de adulto logramos vacunar 55 personas, adultos que accedieron al programa de vacunación, niñas de BPH se lograron vacunar 11. Entonces, a nosotros, algunos dirán, no es poquito, no, para nosotros como programa de vacunación es muy importante ese dato. Triple viral, terceras dosis, logramos vacunar dos dosis, por ejemplo, pero esas dos dosis me suman para mi meta. O de 5 años logramos vacunar 5 niños en un solo día. Eso para nosotros es importante. Nos falta más. Por eso necesitamos el apoyo de toda la comunidad, porque necesitamos que toda la comunidad se entere que hay que vacunarse. Angélica, ¿qué hacer para que la comunidad se sensibilice? La importancia que tienen esos biológicos o esas vacunas en el individuo. Claro que sí, necesitamos primero formar conciencia de que es una responsabilidad propia de todos vacunarnos. El objetivo del programa de vacunación, ¿cuál es? Disminuir la posibilidad de que una persona, sea un niño o un adulto, se enferme o se muera por una enfermedad que se puede evitar a través de la aplicación de las vacunas. Por eso es tan importante que todos, cuando hablamos de vacunación, no solo pensemos en el bebé. Tenemos que pensar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestras mujeres gestantes, en los adultos mayores de 60 años, todos tenemos que vacunarnos. Por eso es tan importante asistir, recordar que es gratis. Entonces, pueden asistir a sus IPS en el horario que ya les dije, de 8 a 12 y de 2 a 6. Los sábados laboran de 8 a 1 de la tarde. Entonces, pueden acercarse. Si no tienen el carnet de vacunas, no hay problema. Acérquense, que desde el programa de vacunación tenemos un sistema, que es el Sistema de Información Nominal PaiWeb, donde cualquier persona que se haya vacunado en este país, independientemente que haya sido en Bogotá, en Cartagena, en el Chocó, pueden venir aquí al Guaviare, se revisan en el sistema. No es que se me perdió el carnet, lo revisamos en el sistema y ahí se verifica el antecedente vacunal. Si no hay ninguna fuente de vacunación, pues ahí sí se toman decisiones para ponerlo al día. Pero lo ideal es que se vacune. Que es extranjero, no importa. Lo ponemos al día en nuestro esquema de vacunación porque en vacunación todos tenemos que estar con el mismo esquema. Por eso es tan importante vacunarse. Acérquense a los puntos de vacunación que los esperamos. El día de ponerse al día es todos los días. Todos los días. Vacunación está disponible los 365 días del año. Digamos que es de los programas de salud pública que siempre está abierto porque necesitamos que toda la comunidad tenga al día sus esquemas de vacunación. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que la vacunación es el regalo de vida. Es una responsabilidad compartida.